Bienvenida a Tijuana, bienvenida a mi amor, de noche a la mañana Bien, contentos, la verdad que fue un film de semana muy largo La espera por ahí no estaba presupuestada Pero bueno, se dio que no pudimos cerrar bien aquí en casa Y tuvimos que esperar resultados Pero como bien decía, estamos donde queríamos, que es la liguilla Teníamos tiempo sin jugarla, entonces con muchas ganas Ansioso en lo personal de tratar de hacer una buena liguilla Obviamente, aquí de local, si analizás el torneo, creo que tuvimos puntos muy altos Después sacando a Jaguari este último partido Creo que el equipo, como te digo, ha hecho buenos juegos En el cual hemos manejado la pelota No nos hemos desesperado Pero los partidos de liguilla son distintos a todos Entonces, trabajar estos días que quedan Mejorar en la falencia que hemos tenido Y ya está, creo que es muy poco el tiempo que tenemos Y sí, lo que hay que rescatar es otra vez la intensidad del equipo Entonces, las cosas buenas reforzarlas y las malas tratar de dejarla al lado Es una jugada en la cual, como bien decís, siempre voy a buscar el balón Y queda demostrado que con la pierna en ningún momento toco al adversario Lo que sí, con el brazo, es cuando él hace la palanca Pero sin ninguna intención La verdad es que con el director deportivo Nacho Palau Estuvimos hablando y le pedí el número para poder hablar con él Y obviamente pedí disculpas porque somos compañeros de profesión Entonces, ojalá que tenga una pronta recuperación Con el tema de la gente, también bien decís que cada uno opina Porque es libre y paga un boleto Pero si algo teníamos bueno aquí en Tijuana era el apoyo de la gente Entonces, cada jugador que le toca entrar a la cancha Trata de dejar el 110% para el bienestar de todos Entonces, sería bueno que la gente nos apoye Como lo ha hecho a lo largo de nuestra historia Si, te voy a repetir, si algo teníamos bueno Era que la gente aportaba su granito de arena de afuera Entonces, el jugador se siente más lleno Ojalá que nos vuelvan a apoyar El jugador lo necesita mucho No es lo mismo un jugador silbado o un jugador aplaudido Entonces, ojalá contra Toluca se vea un solo grupo Que sea la afición, el jugador, el coctécnico y directivo Que sean uno solo Tenemos otra posibilidad Por ahí, lo dije hace un rato No era lo que estaba presupuestado Pero se dio así No pudimos cerrar en casa como queríamos Pero ya está Estas son oportunidades que no las tenemos que dejar pasar Aprovecharla al máximo No podemos mirar ni para adelante, ni para atrás Ni para el costado Es momento de actuar Y ojalá que tengamos una muy buena liguilla Obviamente que son distintos jugadores Distinta distancia también de liguilla Pero estamos bien Trabajamos muy fuerte Para lograr este primer objetivo Que era liguilla Entonces, ahora que estamos Y que hace mucho tiempo que no lo hacemos Queremos hacer una buena liguilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!